El primer turno para Daniel Bocanegra, que bueno, figura de Atlético Nacional, hombre ya de selección fundamental, y el cobro, nada que hacer para Roger Euseni. Se tiró bien Euseni, pero lento. No, es que le pegó duro. Que antes de que empezaran los cobros, llegó Roger Euseni, tomó el aco de un lado, del otro, pero con tantas cosas que piensan los brasileños, alguien dijo, lo tiene rezado ya, ¿no? No, por favor. Alan Kardec. Que quedará en la historia del fútbol. Se resbaló, ¿sí? Se resbaló. Había llovido antes del partido, ¿no? No, y sabes una cosa, no sé si ustedes se dieron cuenta que él comenzó a poner el balón, al poner el balón, entonces el árbitro le decía, apure. Valencia. Juan David Valencia, que entró en el segundo tiempo. Colocado. Y que es impecable. Bien colocado. Es que además, Juan David Valencia tiene una ventaja y es que es un hombre que le pega muy bien al balón, no solamente en este tipo de definiciones, sino también con pelota quieta, de media distancia, le pega muy bien. El arquero duro. Roger Euseni. Eso sí. Sí. Siempre los hace. El hombre los trabaja. No problema. No celebres, no celebres. Se quería morir. Cardona. Cardona. Cardona también, fuerte. Colocadito abajo. Sí. Eso muestra que los jugadores estaban seguros. Sabe que esa imagencita que tiene el profe Osorio, que es la que siempre cargó, esa es la divina providencia. Sí, ahí lo vi que estaba. Él siempre lo cargó. Los de Brasil también la tienen. Y mire lo que hace este hombre llamado Franco Armando. Ese es Rafael Doloy. Será Doloy, porque el dolor que... Ese es de No te lo puedo creer. Y este es Ruiz. Luis Carlos Ruiz, el hombre de Santa Marta. 4-1 y Atlético Nacional, finalista de la Copa Sudamericana, espera por rival hoy. ¿Cuánto se defina la llave, la otra llave, donde tiene...?